Muy buenos días a todos los presentes, compañeras, compañeros, buenos días, mesa directiva. Agradezco a todos su atención esta mañana y celebro el que no estemos haciendo oídos sordos a un tema que hoy lacera a la sociedad Benito Juarense. Celebro que esta legislatura esté dando respuesta a una demanda ciudadana y celebro que a partir de hoy este tema se vaya a discutir en las comisiones correspondientes de esta décimo sexta legislatura. He sido insistente en que las diputadas y los diputados estamos para hacer un trabajo legislativo a favor de los hombres y mujeres que nos dieron su voto de confianza. Por ello, he insistido en la importancia de reformar el artículo 135 de la Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez. No se trata de protagonismos, se trata de hacer mi trabajo. Yo soy representante del Distrito 1, represento a ese municipio y por tanto dar respuesta a la ciudadanía ha sido todo este tiempo únicamente mi trabajo. Ningún protagonismo, ninguna medallita. Hoy estamos todos ocupados y preocupados por ese tema y eso es un gran avance. He recibido esta mañana el documento de impacto presupuestal emitido por la Unidad de Análisis Financiero del Poder Legislativo en el cual el Ayuntamiento de Benito Juárez afirma que referente a la cuota mensual establecida por el servicio de contenedores por tipo de generadores, no está integrado en la ley de ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2020. Por tanto, de proceder la presente iniciativa en los términos en que fue presentada, no habrá afectación a la ley de ingresos del municipio de Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2020. Por otra parte, también recomiendan dejar subsistente el tercer párrafo del inciso 1 del artículo 135, el cual precisa que quedan exentas de pago de este derecho todas las casas habitación en todas las zonas demarcadas como dentro del área geográfica del municipio de Benito Juárez, pero lo subordina en la redacción final a que sea determinado por el municipio al momento de expedir las reglas de carácter general, por lo que en sí es paradójico, dado que no se requeriría que lo establezca una ley general, ya que la ley de Hacienda lo precisa. Sin embargo, en la propuesta de reforma presentada a esta soberanía, con claridad en la fracción 1 del artículo 135 de la ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez establece de la recolección, transporte, tratamiento y destino de basura o residuos sólidos, están obligados a realizar el pago del presente derecho las personas físicas o morales que reciben los beneficios en los inmuebles o locales en los que se realicen actividades comerciales, industriales o de servicios, por lo que en una interpretación lógica jurídica quedan excluidos todas las casas habitación. Y como en política nada es casualidad, yo preferiría que todo quede perfectamente redactado y que no dejemos nada a la discreción de la autoridad en turno. También aprovecho para solicitar que el trabajo en comisiones que se lleve a cabo en cuanto a este tema, revise los temas, valga la redundancia, del manejo de residuos, del manejo de los residuos de carácter especial y de los grandes generadores, cuestiones que no son de competencia municipal. Ser muy claros en qué vamos a aprobar y aprovechar esta oportunidad para hacer un análisis estricto, congruente y acorde a lo que la sociedad benitojuarense nos ha solicitado. De nueva cuenta, celebro que estemos llevando a cabo esta sesión, celebro que estemos tratando este tema y celebro que estemos atendiendo una demanda ciudadana. Es cuanto, compañeros y compañeras.